¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Hoy sucedió algo chistoso, venía a hacer unas vueltecitas aquí al Toro Valenzuela y me termino enterando que unos compañeros, Leonardo y Anita Celis se dispusieron a hacer un reto, ¿cuánto van a correr? 24 horas 24 horas sin parar, empezaron a las 12 del día y terminan mañana a las 12 de la tarde ¡Qué locura! ¿Y qué? Leo, ¿por qué esta locura? ¿De qué se trata? ¿A quién le debes? ¿Es en honor a la Virgen? ¿A quién le debes dinero? No, solamente fue como un reto personal, ya hace tiempo quería hacer 24 horas de hecho me quería inscribir en la carrera de Isla Mujeres, pero este año he estado haciendo retos personales realmente hago las cosas sin pensar que voy a ganar una medalla entonces ando, de hecho pongo ahí que mí versus mí, la compito contra mí mismo y yo dije, va, Ana dijo lo de las 24 horas en pista y yo salté ¡Qué emoción! Pues inmediatamente ¿Y aquí estamos? Pues qué padre, él es un gran amigo ya de aquí del club de los Runners de los Rojitos de Cancún, siempre nos ha acompañado y pues me da mucho gusto que de repente uno que está desconectado se llegue y se entere de esas cosas sinceramente, así solamente como que me enteré, ando un poquito desconectado dentro del Face pero ahorita, qué buena onda que hagan este tipo de retos me da gusto que les hayan prestado la pista qué padre, qué bueno onda que el ayuntamiento haya puesto de su parte y pues bueno, ¿cómo te sientes? ya llevamos 7 horitas y algo y voy bien bueno, realmente estamos haciendo 3 horas en una dirección y 3 horas en la otra hasta el momento voy bien, no me puedo quejar, falta un montón todavía, así que vamos tranquilito ya pasé la primera etapa que era el sol ahora viene la segunda etapa que es el sueño el sueño que pienso pasarla y mañana la última etapa que es el sol de la mañana y pues y terminan las últimas horas ¿cuál es el presupuesto de kilómetros para esas 24 horas? mira, si hago más de 120 me voy feliz la verdad ya llevo ya llevo creo que más de como cerca de 60 así que si hago 120 me voy pero happy super, super me voy enfocando tu ritmo enfocando tu ritmo, claro que sí no, Leo es durísimo, le encantan los buenos retos, le encantan todo este tipo de cosas miren que bonito, ahí están las casas de campaña para aquí para el staff, por si llegan a querer descansar un rato o pasa cualquier cosita pues ahí directamente lo atienden esa solamente es para adorno, no hay que dormir no hay que dormir, no, no, no es en caso de adorno de emergencia sí, sí, para que se vea bonito, para que se vea bonito órale pues no, pues qué gusto bueno pues, Leo, algo que les quiero decir ahorita al público en esta capsulita que vamos a sacar así también de que fue, va a ser informal pero de sorpresa o sea, qué les dices a la gente, qué les dices a los corredores en estas épocas no paren de correr no paren de correr aunque tengan que que correr a 8 por kilómetro no pasa nada el ritmo no importa solamente no paren de correr manténganse haciendo ejercicio ya se nos va a ir este año ya hemos pasado bastantes épocas un poco malitas pero no hay que parar de hacer ejercicio eso es básico básico hay que mantenerse en movimiento lo que sea y inventen sus propios retos no importa no importa si tienen que correr dos horas una hora treinta minutos lo que sea inventen sus retos compitan contra ustedes mismos que no les importe otra cosa que realmente ganarse ustedes mismos claro gracias por la motivación Leo vamos a echarle ganas y bueno ahorita vamos a parar tantito pero vamos a continuar con nuestra campeona a ver si Anita nos da chance de grabarle un poquito anda por allá ahorita me la pesco y bueno y pues ahora pues yo pienso que ya me dejó picado creo que lo tenemos que apoyar yo si me tengo que ir a dormir un rato pero vamos a venir en la mañanita vengase venimos en la mañanita a tratar una horita contigo miren esta cara y la comparan con mañana en la mañana para ver como está que están dejando entrar a la banda ahorita si claro claro de hecho ya va a llegar una hora que se va a cerrar allá afuera y nosotros vamos a estar aquí corriendo como hamster pero todo bien bueno así que si quieren venir a apoyar aquí a los corredores de 24 horas nada más hablan con la señora a la entrada dicen que vienen al evento a integrarse que son logística y pues le damos ¿no? a cooperar unos kilómetros no hay nada mejor que la verdad distrae bastante porque sigan conversando y pues pasan pasan los minutitos bueno sale Leo entonces déjame ahorita ir con con esta chica vamos con Anita y no me despido ya vengo a ver el amanecer aquí contigo perfecto nos aventamos el amanecer aquí como que fuera el año nuevo que como que que quieres tomar el amanecer uy como ves un matecito no no tomas mate pero no tomas mate pero sería bueno la verdad yo creo que en la mañana como que este tanto dime tú pídele 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 que se te va a hacer realidad mira con un gator yo creo que voy a quedar feliz un gator hay gator hay gator hay traigo yo creo no si no te traigo otro no hay bronca bueno entonces le vamos a tener una sorpresa el día de mañana ahorita nos despedimos tantito y recuerdan antes que nada enfoque enfoque en su ritmo ahorita regresamos vamos con Anita va y bueno ya terminamos aquí con Leo y ahora venimos con otra gran atleta nuestra amiguita como estás muy bien ya nos enteré me vengo enterando ahorita del reto venía a hacer mi entrenamiento de medias horitas cuando me dicen hay un evento especial de 24 horas a caray ese yo no me enteré que gachos son no me dijeron no no ya me reclamaron varios pero no era el hecho era que realmente fue un reto muy personal para Leo y en mi caso pues lo había programado más o menos como para cuando se suspendió el mundial y después media covid después sobre el accidente con un pie entonces dejé entrenar muchísimo y yo no me sentía realmente lista para afrontar y ponerme un reto sin embargo Leo se había estado preparando y le dije no vamos a echar para atrás vámonos a hacer y a mí me sirve para probar hidratación alimentación que son mi coco todavía entonces me siento bien de que estamos probando algo nuevo y pues no importa el kilo de traje creo que lo que importa ahorita es terminar el reto terminar el reto claro terminar el reto y aprender algo nuevo algo nuevo porque tenemos que probar varias cosas antes de sentir que los diferentes aspectos están como en orden entonces bueno por eso no dijimos mucho y todo el COVID no sabíamos si iban a permitir acceder y todo ese rollo pero no fue mal mal plan para todos no está bien aquí Anita Celis para los que no la conocen pues sin duda es aquí del estado no por decir de Cancún del estado es de referencia es nuestra ultramaratonista aquí por experiencia la mejor sin duda de la península puedo decir y cuéntenos que aventos padres has tenido últimamente que yo he estado desconectado de esto del ultramaratón ¿qué has hecho? pues mira un poco desinflexionarme porque teníamos el apoyo tuvimos el apoyo del municipio nos ganamos el lugar para ir a presentar a México parte de la selección al intercontinental teníamos boleto ya en mano y se suspende y habíamos estado preparándonos continuamos esperando que se reprogramara al final se volvió a suspender y definitivamente y después nos dieron la opción de acuerdo al kilometraje que teníamos en el ranking nos dieron la opción de ir al mundial como un pase directo que sucedió porque no hubo intercontinentales entonces me gané el lugar por el kilometraje que había hecho y bueno hasta donde se hicieron las gestiones estábamos teniendo el apoyo del municipio nuevamente y se vuelve a suspender ya definitivamente entonces no hubo mundial tampoco entonces pues yo sí me desilusioné un poco y me ganó me ganó como la desgana ¿no? sí y empecé a entrenar pensando en otras opciones este había a nivel de de trail de montaña había muchísimo no es mi área definitivamente pero por lo menos empezaba a seguir a los que estaban llegando a la selección y me mantuve entrenando medio COVID y fue como empezar de cero otra vez porque perdí un mes de entrenamiento y me costó muchísimo volver los ritmos no los agarraba subí de peso bueno en fin fueron aspectos que empecé a venir de cero otra vez y bueno se nos vino ya esta fecha ahorita ya anunciaron que hay intercontinental en Brasil el próximo año en septiembre y pues la mira está puesta en buscar un evento ya no el que se hace quien es la mujer sino un evento afuera que nos sirva también de experiencia y buscar el pase para el teco sienta excelente vamos a ver que sucede felicidades miren aquí todo el staff técnico que le está echando la mano aquí todos los red runners andan con todo acá tenemos a guardias por todas partes que están vigilando hay apoyo hay apoyo me da mucho gusto Anita encontrarte verte yo también venía en solitario ahorita hacerme mi media horita de todos los días que me estoy haciendo que nos está costando un poquito trabajo el regreso pero como tú dices no hay que dejar de mover ahorita ya prometí ustedes me están así como que motivando a ser mi inspiración yo te lo digo así la noche que tú estés de vuelta a mí me inspira porque eres muy disciplinado entonces digo tengo ejemplos aquí que los conozco pues sí hay un ejemplo en un gran corredor a nivel mundial pero pues qué más a quien sigues a quien sabes que atraviesa problemáticas de la vida y pues sale adelante entonces yo a ti tengo como referente no pues es más voy a hacer un pacto a ver si me ayudas para el próximo año aventarme pues ahí corremos un ultra ¿qué te parece? nos aventamos el primer ultra ¿sí? paso a pasito yo de principiante pero me lo aviento ¿sí? pero no, no, no qué buenísima onda me da mucho gusto que estén haciendo ese tipo de cosas Leo tú los otros los aprecio muchísimo gracias y pues bueno de verdad señores es increíble encontrar encontrarte de sorpresa con personas afines a ti ahorita que yo venía pues venía de la playa con mi hija y con mi esposa vamos a la playa un ratito y dije no, no, no ya me divertí ya comí mi pizza en la tarde vamos a lo que toca de la tarde y veo y encuentro todo este rollo híjole yo tenía la idea que era en otro lugar y no terminó siendo aquí en el Toro Valenzuela así es en este espacio público está muy bien las competencias internacionales el mundial se hace en pista pues había que probar para mí es la primera vez corriendo 24 horas en pista cosa que también es bueno siempre se saca experiencia se saca experiencia conocimiento adaptaciones que uno va aprendiendo y bueno creo que eso nos va haciendo mejores al menos con unos mismos no tanto a nivel de marca sino hasta donde nos llegamos a conocer como corredor y bueno esa es la idea hoy excelente y bueno ahorita para cerrar esta primera parte de la entrevista porque ya le prometí a Leo que voy a venir al amanecer voy a venir a echar otros kilómetros porque no esto merece apoyo merece unos buenos kilómetros con ustedes algo que le quieras decir a la comunidad cuál es el mensaje de Anita Celis para la comunidad Correlona de Cancún pues qué les puedo decir yo creo que cada uno puede encontrar el motivo por el cual llevar una vida sana creo que no es necesario echarse un ultra no es necesario hacer un ejercicio que a lo mejor uno no tiene tiempo pero pues a mí la pandemia me generó altibajos como mucha gente y creo que pues son aceptar esos altibajos y en la medida de lo posible pues volver yo esto para mí es como como recuperarme a mí misma voy a ver hasta dónde llego hoy y mañana y con lo que llegue me voy a sentir satisfecha porque habré aprendido algo entonces creo que ese sería mi mensaje que les puedo dar hagamos ejercicio llevamos una vida sana de una forma u otra repercute en circunstancias como estas donde lo más que hemos aprendido es que la salud no tiene la vida no hay sin salud no tenemos muchas cosas entonces pues a movernos a caminar a salir en bici a pasear el perro hay muchas formas y esa es mi invitación excelente no quedarse quieto en ningún momento no 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 hay que hacer cosas muchas veces la desidia muchas veces la falta de motivación las circunstancias pues si nos orían a eso te lo soy soy partícipe de eso pero bien por el mensaje pues bueno Anita vamos a correr un ratito más aquí platicando y ahorita en un ratito que salga el sol regresamos no se vayan muy bien pues unas horas después como lo prometimos aquí estamos con el ultramaratonista Leonardo ajá vamos a ver sus impresiones cuánto lleva cómo se siente ajá ajá y de ahí seguimos pasó ya amaneció ya nada dormimos nada no quiero saber ni lo que llevo no he mirado el reloj nada no has mirado no sabes cuánto las llevas no llevas nada no voy a ver el tiempo ni el kilometraje hasta que acabe hasta que acabe es excelente nada solamente empezamos tuvimos que empezar a aplicar una estrategia de dos caminadas rápidas ajá y dos trotes porque la rodilla izquierda pues está fallando su factura pero bien aquí mi partner ha estado con todo su pedale excelente el trabajo es el equipo de hecho ya hasta ya tiene su propio reto hacer más de 50 kilómetros ya ah sí ahí vamos ahí vamos no pues qué buena onda qué buena onda que todo se esté dando aquí en un amanecer increíble en la pista del toro valenzuela somos afortunados de poder estar viviendo esos momentos con estos grandes atletas y ahorita vamos a ir a alcanzar a Anita que está aquí mismo en la pista sí está está con toda la legión de los runners y vamos a ver sus impresiones que continuamos ya nos toca ya pronto el cel y me voy a cambiar la playera excelente bueno vámonos con el otro equipo bueno aquí podemos ver una toma ahora sí de todo el equipo junto aquí con el señor con Anita también y con Leonardo y ahorita vamos de nuevo con Anita Anita ¿cómo andamos? bien esperamos de llegar ahora nos falta un kilómetro ya excelente ya nos fuimos a dormir ahí estuvimos con ella platicando un ratito y nosotros estamos disfrutando aquí del increíble amanecer ¿cómo te sientes? ¿te dan sus impresiones? me siento muy bien acompañada no pues como no súper bien acompañada en la noche también tuvimos mucho apoyo yo decidí descansar hora y media Leo se mantuvo caminando avanzó bastante también acompañado y bueno yo empecé a las 3 y ya empezaron a llegar los compañeros y los que se quedaron a despertar y bueno pues ahorita estamos tratando de aprovechar que no ha salido todavía el sol para sacar un poquito más más increíble pues miren ya llevan 19 horas estos chicos ya son sus 19 horas falta para las 24 que va a culminar a las 12 y cachito del día 12.20 del día ¿verdad? así es 12.20 del día así que pues aquí estamos para apoyar estamos disfrutando esta toda esta banda increíble de amigos nos pueden ver aquí los superrunners aquí todo todo el equipo completo ¿qué tal chavos? ¿cómo ven a sus a sus corredores? ¿qué tal? ¿cómo los ven? chicos aquí estamos excelente como se los digo en las cápsulas como se los digo en el video es padrísimo ver que que la gente como ellos se ponen retos después de todo lo que ha estado sucediendo pues no no las ganas estamos de regreso exactamente como dice Rubén estamos de regreso y pues con este tipo de retos la verdad nos motivan muchísimo y pues aquí estamos qué buenísima onda bueno bueno vamos a hacer una toma por la parte de atrás para que vean cómo vienen disfrutando de la pista cómo vienen disfrutando de todos esos chavos miren qué bonito el amanecer muy muy padre bueno regresamos y bien continuamos ahora sí ya ha salido el güero en el horizonte ya pueden ver los rayos del sol siendo las 7 y cuarto de la mañana y así el equipo el equipo de Red Runners está apoyando a estos ultramaratonistas en su reto de las 24 horas miren qué preciosa toma con el amanecer con el tartán de la pista a todo lo que da siempre toma la pegar para que puedas ver cómo viene el equipo ya te extrañábamos Héctor con esa camarita ahí andamos ahí andamos ahí andamos poquito a poquito vamos a regresar ven a ver ya pase mi objetivo ya bueno aquí Leo está está retomando el ritmo y junto a su lado mi nyanita Celis están corriendo bueno al unisono verdad pero le están echando muchísimas ganas todo el equipo viene aquí apoyándolas ya 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 se hizo presente y ya se transformó de outfit con eso vas a terminar excelente ya renovado hasta morir a morir cuánto me dijiste que faltaba cinco horas siete ocho más de diez once cuatro horas cuatro horas pues qué les parece amigos el reto de estos grandes guerreros vamos a alcanzar a Anita para hacerle una toma del amanecer está esplendoroso esta mañana este domingo doce de diciembre un saludo a todas las lupitas en su día miren qué bonita todo vamos a hacer con el resplandor wow y regresamos ya haciéndolo once cuarenta y siete del día ya a pocos minutos de que concluya veinticuatro horas bien ahora regresamos a la toma con Leo ya en sus últimos momentos siendo las once cincuenta de la mañana veinte minutos de terminar viene este va a ser veinte minutos de corazón no de corazón ya estás en lo último no pasa nada sí qué tal impresiones de qué ha pasado en esas veinticuatro horas a resumen cuéntanos cuéntanos pues ha pasado de todo estuvimos hasta payaseando alrededor la noche no no vi ni un alma y nosotros seguíamos caminando no dormimos estaba esto pero solitario lo único que ladraban eran los perros que andan allá era lo único que ladraban pero aquí estuvimos ya bueno los últimos veinte minutos vamos a ver qué pasa no pues ya ya está ya está listo a morir ¿cuántos kilómetros más? yo creo que ya pasé los ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y cinco super 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 ya los pasé ahora voy a ver el final por lo menos que marque uno dos kilómetros más me voy feliz excelente miren sus equiperos aquí vienen sí mi partner sí vienen con todos 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 se ve que es el gran equipo que van a estar viendo este video ya el día de hoy en la tarde vamos a subirlo directamente para que para que todo el mundo se entere a ver si llegamos a ver si llegamos junto con Anita ahí le voy a comprar ah no claro ahorita así lo están programando para que su última vuelta la vean juntos vámonos pues vámonos a prepararnos vamos a prepararnos todo eso la rodilla la quedó muriendo la quedó muriendo y bien ya mientras los corredores hacen su arribo vamos a presentarles un poquito de la logística que tuvo aquí el equipo aquí el sistema de cheerleader presente presentes y ahorita vamos a adentrarnos a lo que fue la logística del evento así estuvieron estuvieron pues a ver Christy felicidades por esos chicos cuéntanos como estuvo la onda la logística como resultó todo pues aquí estamos todos del equipo rojo muy buenas tardes amigos hoy domingo 12 de diciembre saludos para todas las lupitas porque también parte de los compañeros y el mundo del running está festejando con kilómetros a la virgen de guadalupe y ahorita estamos en el evento 24 horas non-stop de Ana Celis y Leonardo Rocas el equipo rojo y todos sus amigos estamos acompañando también familiares de los corredores compañeros de trabajo de los corredores por supuesto toda la comunidad del running muchísimas gracias a San Jorge Cancún estamos aquí esperando ya el banderazo de meta de cumpliéndose las 24 horas precisamente y aquí tenemos la hidratación los refrigerios para los corredores muchísimas gracias en Poques Cancún aquí estamos gracias a ustedes por hacer este gran evento por mostrar a la comunidad que los retos fuertes son posibles si se pone el corazón así que venga venga runners vamos a recibir a esos muchachos a la meta ya se han juntado ahora sí los dos grandes corredores ya les quedan nada más cuatro minutos así están ya festejando el triunfo los últimos metros aquí en la pista del Toro Venezuela rodeados de un equipo increíble que es Red Runners Cancún y ahorita pues ya ya van a la gloria ya van casi a lo último y bien muy bien por ellos preparémonos para la gran llegada para que entren todos hacia los lados excelente bueno tenemos estamos en la última recta estamos en la última recta de estas 24 horas así lo están disfrutando con todo con toda la escolta ya estamos a un minuto un minuto de que se cumplan las 24 horas aquí en el Toro Valenzuela ahí se vislumbra la meta a 60 metros una dos tres chiquitiburro la bimbomba chiquitiburro la bimbomba al avión a la bomba a la bimbomba a la bimbomba Leo ra 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 como no como no van a festejar después de 24 horas corriendo espere espere que vamos venga venga un red nos queda mucho tiempo nos queda mucho tiempo les quedan 40 segundos 40 segundos son segundos son segundos no pasa nada y así han llegado después de las 24 horas un minuto falta la última vuelta entonces no van a cumplir los últimos 40 metros ellos son ellos son exactos son 24 horas y son 24 horas ni un minuto más ni un minuto menos y ni un segundo más claro que sí 57 58 59 son 12 días oficialmente bueno está bien con eso empezaron perfecto yo le estaba marcando el tiempo a Garmin pero me dicen que ya traen el tiempo maratonistas ultras aquí estamos en la intimidad de sus últimos metros qué padre qué 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 alegría nos contagia el saber que lo han terminado y festejan un gran abrazo vengan acá eso ahí está Leo felicidades tus primeras 24 horas primero 24 cuánto tiempo hiciste obviamente 24 horas tienes una idea exacta de cuánto corriste ahora te voy a decir exactamente lo que hice yo marqué cómo caminamos como ven mucho lo está leyendo Anita cómo estás felicidades una chica ya acostumbrada a estas odiseas cómo te sentiste me sentí bien aprendí mucho estas 24 horas apliqué cosas nuevas reconfirmamos algunas cosas todos fueron detalles logísticos y de lo personal me doy muy satisfecha cuánto tiempo hiciste aproximadamente fueron las 24 horas y el kilometraje que yo hice fueron 127.18 kilómetros 127.8 kilómetros 18 excelente cómo lo juzgas tú para cerrar después de un año atípico lo juzgo muy bien la verdad es que estuvo aquí estuvo en la mente mi entrenamiento no fue el que hago normalmente para hacer un ultramaratón pero vine pues con el corazón con ganas de aprender de aplicar reconfirmar cosas lo pude hacer y para mí eso es valiosísimo y el resultado satisfecho ¿qué le dices a los corredores que te acompañaron durante esta odisea? bueno Rees Grandes es mi familia yo me inicié corriendo con ellos me recibieron me enseñaron me han apoyado a pesar de que estoy haciendo una modalidad que ellos pues no realizan y bueno la prueba está en que vienen aquí se organizan están estuvieron en la noche nos apoyan durmieron aquí durmieron aquí exactamente y lo más valioso que hoy cada uno me aportó algo de corazón hubo enseñanzas que vienen de maratonistas con mucha experiencia de corredores de 5 o 10 kilómetros todos me enseñaron algo y yo eso lo sumo y es para eso de mí esa es la familia felicidades que sea un gran año gracias no solo en las pistas también en la casa gracias gracias leo leo como estás ya tienes la computadora lista si ya lo sumé ¿cuántos fueron? 150 400 excelente felicidades para ser la primera vez es auténticamente muy bueno te deseamos la mejor de las suertes que le dices a la gente con que te quedas con el dolor de rodillas me quedo con el dolor de rodillas no la verdad igual lo que dijo Ana es muy cierto muchas de las cosas que le debemos se le debemos a ellos ellos realmente estuvieron aquí todo el tiempo todo el tiempo no salieron de aquí se quedaron con nosotros nos apoyaron en cada corrida caminada lo que tenían que hacer comida bebida etcétera ahí están con globos y apoyando aquí eso eso ayuda mucho a correr felicidades leemos no hace éxitos tuyos gracias y feliz también feliz navidad gracias y feliz año nuevo excelente gracias enfoca tu ritmo eso es todo pues ya lo escucharon aquí con prensa aquí vamos a tomarle su foto ahorita la impresión que se inmortalice este gran momento aquí en Cancún Quintana Roo bien señores este evento ha concluido las 24 horas la han logrado ahí está Leo ahí están todos ahí está Anita Celis y vamos a despedirnos como debe de ser ¿y cómo es? ¡Ree! ¡Rubres! excelente muchas gracias a todos y recuerden antes que nada enfoca tu ritmo ¡vámonos!